A simple vista parecen ser paletas de helado, pero la verdad es que están rellenas de bizcocho. Se les conoce como Casey Cuts y hoy vamos a aprender el paso a paso de cómo hacer estas lindas y deliciosas paletas. Hola, soy Ángela, busco ATM al rescate para aprender a hacer unas paletas de torta para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Hola, Ángela, buenas tardes. Qué rico que estás aquí con nosotros. Hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas paletas de torta. Para esto vamos a necesitar moldes para paletas, alcohol, palitos de paletas, chocolate blanco o negro, el que tú desees, queso crema, un bowl y una torta que ya tengo previamente horneada. Igual, si tú quieres, la puedes comprar hecha y también las podemos hacer así. Lo primero que vamos a hacer es derretir el chocolate. Esta va a ser la base de las paletas. ¿Cómo lo vamos a derretir? Lo vamos a poner en el horno microondas de 30 en 30 segundos. Lo vamos moviendo para que el chocolate no se nos vaya a quemar. Entonces vamos al microondas a derretir nuestro chocolate. Esperamos 30 segundos y a los 30 segundos lo movemos. Así, todo el proceso hasta que el chocolate esté completamente derretido. Debemos de moverlo porque el microondas siempre calienta en el centro. Así no parezca, siempre va a estar caliente en el centro. Mueves las moneditas y volvemos al microondas. Otros 30 segundos. El siguiente paso, vamos a preparar la torta, ¿cierto? Mientras nuestro chocolate se reposa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesito que lo primero que hagas sea ponerte estos guantes. Tengo dos sabores de torta. ¿Qué paletas te gustaría hacer? ¿De chocolate o de red verde? Hagamos la de red verde. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger un trozo de torta y esta torta la vamos a desmenuzar, ¿cierto? En este bowl. Tú me vas a ayudar con esto, por favor. Este es el proceso para desmenuzar la torta. Debe de quedar muy desharinadita. Debe de quedar muy desharinadita. Así, súper bien. Cuando ya la tengas lista, le vamos a agregar una cucharadita de nuestro queso crema. Esto es para que la torta quede no tan suelta, sino una masita consistente. Para que la paleta no se nos vaya a deformar por dentro. Para que quede firme y el palito pueda pegar en la parte del centro. Ok. Entonces, vas a coger el queso crema. Eso. Y haces una especie de masita. Ven, yo miro cómo va la textura, ¿cómo la sientes? Bien, yo la siento perfecta. Listo, mira. Esta es la textura que necesitamos para las paletas. Donde tú puedes hacer una bolita y ya no se te pegue de las manos. Ok. Ángela, bueno, el siguiente paso, vamos a hacer la primer capa del chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar nuestro molde. ¿Cómo lo vamos a preparar? Siempre todo lo vamos a lavar muy bien con alcohol. ¿Dónde vamos a trabajar? Yo te pregunto, Valeria, ¿es un alcohol especial? No, es alcohol común y corriente. Esto es simplemente para limpiar nuestra superficie de las paletas. Para que no quede grasa en el molde. Entonces, lo vamos a limpiar con una gasita y con alcohol. Valeria, cuéntame, ¿y el molde dónde lo consigo? Ángela, este molde lo compras en cualquier tienda donde vendan insumos de repostería. Es un molde de silicona especial para paletas. Es de silicona porque es más fácil desmoldar el chocolate y que no se nos vaya a partir. El éxito de las paletas es que los bordes y el fondo tengan una capita gruesita de chocolate. Para que no se nos vayan a desbaratar las paletas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner chocolate en el centro de la paleta. Y vamos rellenando las paredes con el chocolate. Yo voy a hacer esta primera, te voy a enseñar y tú me ayudas a hacer la segunda. ¿Listo? Listo. El siguiente paso, cuando ya tenemos todas las paredes cubiertas y el fondo, es poner el palito. Entonces, ¿cómo vamos a introducir el palito? Acá tiene un orificio, pones las manos en la parte de adentro, pones el palito y listo. Acá vamos a tratar de tapar lo que hicimos con los deditos para que no nos haga falta chocolate. También, si tú quieres que las paletas, hacerlas de colores, por ejemplo, que vas a hacer la de tu hijo, el chocolate blanco se puede teñir con colorantes para chocolate. Y también los materiales los compren en el mismo sitio donde venden los... En todas las tiendas para reposterías. Vamos a llevar estas paletas a la nevera por 10 minutos para que la primer capa de chocolate se nos seque. Mientras nuestras paletas están en refrigeración, vamos a adelantar una decoracióncita en chocolate que te quiero enseñar, que es muy sencilla y es muy bonita. Entonces, cogemos papel encerado. También lo conseguimos en donde compramos los insumos de repostería. Vamos a poner una gotica de chocolate y la vamos con un tenedor, que es muy fácil, la vamos a correr hacia arriba, como si fueran unos palitos. Listo, Ángela, ¿cómo vamos? Bien, listo. ¡Ay, te quedaron súper bonitas! Ahora sí, mira, te voy a mostrar algo. Esta decoracióncita la ponemos a un ladito y mira, ya está duro el chocolate. Sí. ¿Cierto? Ajá. Vamos a hacer un refuerzo en las paredes. Lo importante es que nos quede gruesito el borde de la paleta. Vamos a pulir, cogemos una espátula pequeñita y vamos a tratar de quitar el exceso que quedó en los bordes. ¿Esto para qué? Para que las paletas nos queden muy, muy bonitos los bordes. Si cae adentro no hay problema. No hay problema porque es el mismo chocolate. El siguiente paso es empezar a cubrirlas. Yo voy a cubrir una, a rellenar una con la masita que ya habíamos armado previamente y tú cubres la otra. Entonces, vamos a empezar de a poquito en poquito. Vamos a ir rellenando. Por esto necesitábamos la textura de la torta como nos queda, que fuera una masita y que no se desharinara fácil nuestra torta. Vamos a ponerle por todo, por toda la paleta, el relleno. Te está quedando súper bien. Aquí en la parte de acá, este rinconcito, un poquitico más de relleno, que no quede muy arriba para que nos quede espacio del chocolate. Y esto es para darle el acabado final a nuestras paletas. La parte final de nuestras paletas es la cubierta. Vamos a pulir con la espátula los bordecitos para que la paleta nos quede muy planita, Ángela. Vamos a llevarla a refrigeración 10 minutitos para que el chocolate se nos ponga duro y podamos desmoldar para decorar. Te voy a enseñar a desmoldar las paletas para que empecemos con la decoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestras paletas ya están duras porque estaban refrigeradas. Vamos a voltear el molde. Vamos a apoyar el dedito. Y vamos a ir despegando de arriba. Y acá ella sale solita. Nuestra primer paleta. Mira cómo quedó de linda, brillantica. Bueno, para este último paso, Ángela, lo que vamos a hacer, vamos a coger nuestros polvos metalizados y vamos a pintar el chocolate que previamente habíamos hecho. Espérate, Valeria, por favor. ¿Qué son estas otras cosas que tienes acá? Estos son polvos metalizados y estos son unos sprinkles que se utilizan para hacer decoraciones de lo que queramos, de paletas, de cupcakes, de tortas. Vamos a coger un pincel seco y le vamos a dar el brillo que queramos. Puede ser con polvo rosado, con el polvo del color que nosotros deseemos. Entonces, puede ser con ese o puede ser con este. Con un puntico de chocolate derretido, no puede estar muy caliente, vamos a pegarlo en nuestra paleta. Vamos a coger nuestro polvo dorado y lo vamos a preparar para pintar nuestras paletas. Vamos a poner un poquito de polvo y vamos a poner una gotica de licor de aguardiente o puede ser cualquier licor blanco. Con nuestro dedito vamos a chilguetear la paleta y le vamos a pegar unas piedritas a la paleta. Le vamos a poner unas piedritas chiquiticas acá. Ángela, este es el resultado final de nuestra clase. Bueno, Valeria, te agradezco mucho. Me voy muy feliz, sorprendida de la hermosura. Creo que voy a sorprender a mi hijo en su cumpleaños. Está hermosa. Mil gracias por la clase. Mil gracias a ti por querer aprender. Y tú sabes que la repostería es un mundo súper extenso donde podemos hacer las creaciones que queramos.